Entonces ahora vamos a responder esta última pregunta El valor total y todos los detalles descriptivos de una orden cualquiera Para que me muestre, cual es el cliente, cual es el vendedor, cual es la compañía que me hace el envío Cual es el nombre de los productos, el total de una orden cualquiera Listo, entonces retomemos el modelo Toda esa información está distribuida, está ordenada en diferentes tablas Hay una tabla de órdenes, listo, ahí vemos las órdenes De aquí es de donde va a sacar esa tal orden cualquiera La orden está relacionada de la siguiente forma Por aquí yo veo que el customer ID, y aquí también hay un customer ID Estas dos están relacionadas ¿Cierto? Y ahí está la línea de unión entre estas dos tablas Y aquí me dice, un cliente puede tener múltiples órdenes Sí, claro, eso está bien Ahí está la unión Primero órdenes con empleados Vale, ya sé de donde sacar el nombre del empleado ¿Qué más necesito? Necesito el empleado El empleado está aquí Customer ID, no Lo dije al revés Clientes, clientes, lo dije al revés Totalmente al revés, pero bueno Aquí están mis empleados Está mal dibujado, toma dos No empiezo No es bien Aquí tengo disponible el empleado El ID Todos los detalles del empleado están en la tabla empleados Listo Ahí sí Viene de acá Para acá Y me dice Un empleado puede aparecer múltiples veces en la tabla órdenes Claro, un empleado puede atender Varias órdenes Listo Después El cliente Aquí solamente está con el identificador Todos los detalles del cliente están en la tabla Clientes Y la misma cosa Aquí tengo esta unión Un cliente puede llegar a realizar múltiples órdenes Bien Como una orden Puede tener Múltiples solicitudes Entonces hay un detalle De orden Y aquí está la unión entre estas dos Order ID Y ID de la tabla de órdenes están unidas La misma cosa Una orden Puede tener múltiples detalles ¿Y qué significa múltiples detalles? Que tenga en ella Múltiples productos Y el producto también está relacionado acá Háblame ahí La misma unión Un producto se puede agregar En múltiples detalles de compra Listo Y esas son las tablas que necesito Necesito manejar Necesito manejar Necesito manejar la tabla órdenes Necesito manejar la tabla Customers Necesito la tabla Empleados Y necesito la tabla productos Ahí están todos los detalles De una orden Están distribuidos en diferentes tablas Si están distribuidos en diferentes tablas Para mostrar un registro Con todos los detalles Hay que unir Hay que unir Podríamos decir Que yo voy a partir Desde órdenes Voy a partir Desde órdenes Y desde órdenes Necesito acceder a lo demás Hay viajes directos Por ejemplo Para ver los clientes Simplemente unimos órdenes Con clientes Y es un viaje Quiero ver los detalles Del empleado Partiendo desde órdenes Llego directamente a empleados A otro viaje Pero si desde la tabla Órdenes Quiero ver el nombre Del producto ¿Qué me toca hacer? Me toca pasar Antes de eso Por Encima de Detalle de orden Entonces también Hice esta otra unión Y ya que esté unido Con detalle de orden Ahí sí Este es un viaje De dos escalas Pase Antes Por detalle de órdenes Y detalle de órdenes Le permite ver Todos los detalles Del producto ¿Sí o no? ¿Está claro? Entonces esa es mi hoja de ruta Partimos desde órdenes Y vamos uniendo Información en otras tablas Para jalar Para jalar datos Listo Te he dicho eso Lo empiezo a plantear acá Yo siempre lo he construido así Yo empiezo con el Celed asterisco front Punto de partida Para mi Tabla órdenes Y ahorita le voy Agregando cositas A este asterisco Lo borro y pongo Los nombres de las columnas En un principio Muéstrame todo Muéstrame todo Listo ¿Con quién me voy a unir En primera instancia? Con la tabla Customers Listo Me voy a unir con Join Customers ¿Qué tienen en común Estas dos tablas? Pongámosle nombre A estas tablitas Esto se va a llamar Sencillamente O y esto se va a llamar Sencillamente C Listo Puedo omitir el as Que ponga as o O simplemente O es lo mismo Listo Eso es un alias Al fin y al cabo Vale Tengo La tabla Órdenes Tengo la tabla Customers Me falta unirlas Me falta unirlas ¿Cómo? Por medio de sus respectivos identificadores En la tabla órdenes En la tabla órdenes Ahí está El identificador del cliente Customer ID Y en la tabla Customers Está el ID Listo Órdenes Customer ID Que va a ser igual a De la tabla Customers El ID Listo ¿Eso qué significa? Acabo de unir La tabla órdenes Con la tabla Customers Ese Join Me permite ahora Tomar Cualquier Dato De órdenes Y tomar Cualquier dato De Customers Listo Como ya me permite eso Ahora si puedo reemplazar Esta C Por algo que necesite ¿Yo qué quiero ver? Yo quiero ver Desde la tabla Customers Quiero ver el First Name Y todo lo que necesite Puedo traerme el apellido Puedo traerme la dirección De correo electrónico Puedo traerme todo lo que está acá Epa Todo esto me lo puedo traer Porque ya lo uní La dirección La ciudad Del estado El código postal La región del país Todo Por la unión ¿Listo? Bueno Ya estoy empezando a armar la consulta Voy a ver el nombre del cliente Ya sé quién A quién pertenece una orden Ahora que falta Necesito saber quién me atendió esa orden Voy a unir Voy a unir Opa Voy a unir Órdenes con Empleado La misma cosa Sigo acá Otra unión Join Que va inmediatamente Después del Join El nombre de otra tabla Este caso es Employees Ahora ¿Qué tiene en común Esa tabla Empleado Con algunas De las que usted ya haya mencionado antes? Vean Cuando ustedes ponen Join El nombre de una tabla Eso les abre la posibilidad De unir Esa tabla Con alguna De las anteriores Con esta O con esta Puedo unir empleados Con cualquiera De las dos anteriores Si tienen algo en común Si no Analizamos y miramos Cual es la pertinente Entre empleados Y clientes Hay algo en común No Nada Estas dos tablas Empleados Y clientes No tienen nada en común Ellas dos no hablan No hay relación Pero si hay Si hay alguien Que tiene algo en común Órdenes Esto es lo que tienen en común ¿Cierto? Entonces El sistema Les abre la posibilidad Ponga a hablar Cualquier tabla Pero hay una tabla Que si tiene sentido lógico Esta Con esta No malo Eso no se puede En cambio Esta Con esta Si se puede El modelo relacional Se lo dice El modelo relacional Se lo dice ¿Cierto? Que hagamos eso Ahora voy a unir Empleados Con órdenes La tabla empleados Pongámosle un nombrecito también Cortico Listo De la tabla empleados Voy a tomar el ID Y ese ID Es igual a La tabla órdenes Punto Employ ID Listo Como ya establecí Esa unión Me abre más posibilidades Aquí en el select Al principio ¿Qué otra columna Quiero ver? Yo quiero ver De la tabla empleado El nombre Ellos también tienen Un first name Listo Se me abren Mis posibilidades En las columnas Que puedo mostrar Al principio Era una sola Podía mostrar Columnas De una sola tabla Ahora puedo mostrar Columnas De diferentes tablas Listo Bien Entonces ya uní Ya uní Órdenes Con clientes Listo Ya uní Órdenes Con empleados Listo ¿Qué sigue? Unir órdenes Con detalle de orden ¿Por qué? Porque es que mi objetivo Es llegar hasta producto Y yo no puedo llegar directamente Desde órdenes Hasta producto No, no puedo No tienen nada en común ¿Quién es el que tiene algo en común Con productos? Detalle de orden Esto sí se puede hacer El de arriba No Esto está malo 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 En cambio El de abajo Sí, sí se puede Porque aquí hay Un ID de producto Y cada producto Tiene su ID ¿Cierto? Entonces Pero para poder llegar a producto Vuelve y juega Tengo que llegar primero A detalle de orden Entonces ahora Seguimos uniendo esto Con Join Order Details Y pongámosle Ode Listo Nombre de la columna Alias Hecho Ahora ¿Con quién lo voy a unir? Esta columna Order Details Tiene un Order ID Que debería ser igual a La tabla Ordenes Punto ID ¿Sí o no? Listo Entonces ahora Eso me abre la posibilidad De poder mostrar Todo lo que hay En Order Details Y otra posibilidad Que pueda unir Esa tabla Con cualquier otro Listo O sea Hasta acá Esta consulta Me dice Usted puede tomar Lo que quiera De acá De acá De acá Y de acá ¿Y eso dónde se puede mostrar? Eso se puede mostrar A continuación del Select Primera posibilidad Segunda posibilidad Usted puede unir Esta tabla con esta O 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 esta tabla Con esta O esta tabla Con la que usted quiera En realidad Pero usted le pone sentido lógico Está abierta la posibilidad No es que vaya a unir yo directamente Clientes con empleados No, no puedo Porque no hay una columna en común Listo Como ya tengo esas posibilidades ¿A quién debería unir yo? A productos Pero no lo tengo Entonces incluyámoslo Voy a incluir ahora Otro join Products Listo Acabo de unir la tabla Products Pero lo dicho ¿Qué tengo disponible acá? Tengo disponible esta tabla Esta tabla Esta tabla Esta tabla Y ya tengo una más Ahora puedo unir esta Con cualquiera Siempre y cuando se cumpla la condición De que tengan una columna en común Pero la posibilidad está abierta ¿Sí? Solamente el sentido lógico Me va a decir ¿Con quién? O sea Producto con empleados No, no se puede Porque no hay una columna en común Producto con cliente No, no se puede Porque no hay columna en común Productos con órdenes No, tampoco se puede No hay nada en común Entonces, ¿quién se puede? Producto con detalle de orden Que a su vez Después detalle de orden Se une con órdenes Y así sucesivamente ¿Listo? Muy bien Entonces productos Llamémoslo P Listo Entonces de la tabla productos Hay una idea Y esa idea Debería ser igual a ¿A quién? Al detalle de la orden O de Punto 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 Vuelve acá O D Punto Product ID Product ID ¿Listo? Y ahí Ya he hecho la unión De la tabla órdenes Con la tabla Clientes De la tabla órdenes Con la tabla Empleados De la tabla órdenes Con la tabla Order Details Y de la De la tabla Order Details A la tabla Product Mejor dicho Ya puse a hablar Todos Con todos Como esto estaba unido El resultado es que usted puede Jalar datos de Una Dos Tres Cuatro De cinco tablas Cualquiera ¿Listo? Entonces Punto y coma Ahora aquí Puedo complementar esta información De la tabla cliente Muestro el nombre De la tabla empleado También el nombre De la tabla Producto Puedo mostrar El 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 Nombre ¿Cuál es el nombre Del producto? Ay pero para que Esto está haciendo Si aquí está Product name Product name Chao Product name Producto punto Product name Listo Veo el nombre De mi cliente El nombre De mi empleado Del nombre Del producto Que me falta La cantidad El total En realidad De una vez El total es Hablamos y cerramos paréntesis Una operación Una operación aritmética Esto es Tomar De cual tabla Voy a tomar De la tabla Order details Voy a tomar el producto Entre cantidad Y precio unitario Y precio unitario Listo De la tabla Order details Punto Precio unitario Unit Price Multiplicado por De la misma tabla Order details Punto Quantity Listo Enter Error Veamos que dice el error Hay un error Cerca de P ID Igual A O D Product ID Muy bien Revisemos eso Según él Hay un error En P ID Igual A O D Product ID ¿Dónde está? ¿Dónde está? P ID P ID P A ver La primera vez que yo haya mencionado la tabla Product Es para el final Es acá P ID Igual A O D Product ID Product ID En la tabla Order details Existe En la tabla Products Existe El ID Pero si Es más error de sintaxis Que error de El nombre de las columnas Bueno Veamos que pasó ahí Claro Ya vi el error ¿Quién me dice cuál es el error? 5 Para que me diga cuál es el error No, no es el nombre de la columna Oscar 5 Después del alias de la tabla Balón Listo Ahora Ahora aquí me dice Ahí sí Ahí sí Es lo que me están diciendo por acá El nombre de la tabla Empleados Está mal puesto ¿Qué dice? La tabla De la base de datos Franquicias Employees No Existe Doesn't Existe Ahí copié mal el nombre de la tabla No es Employees Tengo el vicio escribido con doble S Es con doble E Listo Ahora Me dice que la columna Es desconocida ¿Cuál? De la tabla Customers First Name Es al revés ¿Cierto? ST ST First Name Ahí sí Ya me falta Me falta de pronto mostrar por aquí Al principio De la tabla Ordenes El ID Listo La compañía La compañía que hace el envío Listo Entonces miremos el modelo relacional ¿Dónde está esa compañía que hace el envío? Esos son los Chippers Son los chippers Y están unidos Según el modelo relacional Está unido con La tabla Ordenes ¿Qué tienen en común? Orders Y chippers Pues aquí está la idea del chipper Y aquí Debería estar Vale ahí Chipper ID Si yo establezco esa unión Ese join Voy a poder traer todo lo que esté acá Y lo que me interesa a mí es el company La compañía que me hace esos envíos Listo Pongámoslo Significa que por acá Al final Vamos a poner Entonces el punticoma Otro Join Join con Chippers Si está bien copiado Chippers Listo Chippers Ahí está bien Con doble P Póngale una letra Ese Ese O un nombre corto Yo le estoy poniendo una letra Yo soy minimalista Pues ustedes pueden ponerle otro nombre Si quieren Pónganle Mensajeros O pónganle Un nombre en español Como quieran Ese Yo le pongo la Ese Yo soy tacano Entonces Chippers S Que tiene en común Esa tabla Con cualquier otra De todo mi modelo Que he referenciado acá Vean Esa tabla S Hay un ID Que debería ser igual a En la tabla Ordenes Que la llame Simplemente O Un Chipper ID Chipper Sub-ID Punto y como Como agregué La unión De la tabla Chippers O sea que Al principio En el select Puedo tomar Cualquier Columna De la tabla Chipper Coma S Punto Company Que ahí está el nombre De la compañía Y ahí veo La orden 71 Pertenece A Ana Aquí hay que ponerle Los nombres Más bonitos Pertenece A la cliente Ana Me la atendió Mi empleado Nancy Llevó Este producto Que En total Factura esto Y lo va a entregar La compañía C Los nombres Más bonitos Pongámosle alias Aquí As Esto es Cliente Este Este es el empleado As Empleado Este Es el nombre Del producto As Producto Recuerden Yo estoy poniendo As La costumbre Pero le pueden omitir Se puede omitir Listo Bueno Y aquí Este producto Es el total Si quiero que aparezca Exactamente Precio total Entonces Como es algo Que tiene Espacio Eso es un stream Todo lo que sea Un stream Entre comillas Simple Listo Ya Eso es un reporte Veo ¿Cuál es el ID? Aunque pongámosle el nombre Al ID Esto es As Y va a ser Bueno Sin as Va a ser Número de orden Ya más bonito Número de orden Tal Pertenece al cliente Fulanito de tal Atendido por el empleado Tal Que llevó Un producto Que tiene este total Por la compañía Tal Otra Otra orden de producto Cristina Que llevó tres productos Atendidos todos por Jan Sol Peras Manzanas No sé qué es Plus Un plum Tanto 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 Por tal Compañía Todos también Por la compañía La orden 34 Que también es de Cristina Esta vez se atendió Por otro empleado Por Ana Llevó chocolate Meats De biscuits De chocolate Tanto Por la compañía Tal Listo Y ese es el reporte Ese es el informe Listo muchachos Dudas sobre cómo se fue armando El ejercicio Uno lo arma por partes Uno no trata de escribirlo Todo en un solo renglón A la primera No Planteemos mis rutas Mi primera ruta Es llegar de órdenes A clientes Listo Primer join Después De órdenes A empleados Segundo join Después De órdenes A productos Pero es que no puedo ir directo Me toca pasar antes Por detalle de orden Listo Cuarto join Tercero Ahora sí Ya que uní Orden de detalles Con órdenes Puedo llegar A productos Cuarto join Y quinto join Quiero llegar a chippers Eso es un viaje De una sola escala Quinto join Uno Dos Tres Cuatro Cinco joins Listo Y eso me resuelve entonces Mostrar el total De todo Mostrar Mostrar el valor total Y todos los detalles Descriptivos En una orden cualquiera Listo 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 Gracias por ver el video Listo 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 Listo